Buenas tardes, se quedó la pista bastante caliente. ¿Qué pasó? Francisco deja esto hirviendo, deja esto encendido, pero bueno. Como siempre. Él tenía que venir aquí, no crean que fue, porque sí, el que vino, tenía que buscar sus ampollas que yo le había prometido y que yo le había regalado varias veces y si no hubiera venido, la hubiera regalado otra vez. Estuve a un chin así de regalarla. Ay no. A un chin chin estuve de regalarla. Saludos señora, ¿cómo está usted? Hola. ¿Cómo me le va? Hola, bien aquí, empezando la semana, viendo que ya marzo dice adiós, goodbye, bye, bye. Sí señor, ya vamos por el cuarto mes del año. Miren, a prestarle atención a Jim Suriel, prestenle atención a Jim Suriel. ¿Qué está pasando? Porque hay una condición atmosférica que aparentemente se está alejando de República Dominicana, pero que es como quizás un poco de anticipo a la temporada de lluvias. El Cibao, digo, la costa norte de Puerto Plata estuvo nuevamente muy afectada por las intensas lluvias. Derrumbe, inundaciones, desplazamiento, hay que prestarle atención. Estoy siguiendo a Jim Suriel desde la semana, desde el fin de semana, estoy leyéndolo. Usted préstele, usted escúchelo, léalo. Sí. Síguelo en Twitter porque él está dando información importante. Esta formación aparentemente ya no representa un peligro para nosotros, pero sí que hay un fenómeno atmosférico que llama la atención. Miren, esta palabra es una palabra pesada, es una especialidad pesada. Por suerte que es una mujer con una cara tan dulce que de verdad que la invitada, volteate para la vea. Sí, yo la vi. La doctora Yasmín García es radiooncóloga y se le tiene mucho miedo a esa especialidad. Se le tiene mucho miedo. Como que cuando te dicen, va para donde es radiooncóloga, para radiología. La palabra oncóloga ya de por sí tú entiendes que es como una sentencia de muerte y que de la oficina del doctor tú no vas a pasar más nunca. Hablemos hoy de cáncer de cuello. Hola. ¿Es tan tan visible el cáncer de cuello, doctora? Mira, qué pena que yo venga aquí a hablar de eso, pero tenemos que hablar de eso, Zoila. Por supuesto. Ayer fue el día mundial de la prevención y concientización de cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino continúa siendo una realidad en el mundo. Por supuesto, se diagnostican al año más de medio millón de mujeres y ese medio millón de mujeres está en los países en desarrollo. Claro. Donde estamos nosotros, donde está el África y así. ¿Qué es lo que hay que destacar? Que los países que tienen cierto nivel de desarrollo ya no tienen muertes por cáncer de cuello de útero. Ok. Y cada vez tienen menos casos. Nosotros todavía tenemos muchos casos y lamentablemente muchas muertes. O sea, ¿es prevenible? Es prevenible 100%. Ok. Es uno de los pocos tumores que tiene una prueba de screening donde tú puedes intervenir y encontrar lesiones precancerosas y de ser cancerosas en una etapa en la cual pasa y te curas. Pero, dolosamente, como te digo, en nuestro país seguimos encontrando tumores en un estadio en el cual unas se curan pero otras no. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la razón más frecuente o no la razón, digamos que la explicación más frecuente si en su práctica usted ha observado eso? Porque de repente puede ocurrir que estas mujeres o que las mujeres podamos ser subdiagnosticadas. Ya sea porque no acudimos con el ginecólogo, porque comenzamos a sentir cosas raras pero nos las guardamos por el temor del resultado. Que simplemente ni nos enteremos de que está ocurriendo algo raro porque lo hayamos normalizado. Más o menos por dónde anda la explicación. Lo más frecuente en mi consulta es la pregunta de ¿cuándo fue tu último papá Nicolau? Y que tú me respondas hace cuatro años. O mujeres que me digan, yo nunca me he hecho un papá Nicolau. O mujeres que me digan, la última visita al ginecólogo fue mi último embarazo y el niño tiene ocho años. Entonces, esa es la causa más frecuente. Tú hablaste del mal diagnóstico, hay una falta de... Como toda prueba, el papá Nicolau tiene unos falsos negativos que ocurren. Pero si tú te hiciste este año un papá Nicolau que dio un falso negativo y tú vuelves el año que viene y está positivo, suponiendo que ahí sí se pesquisó, igual vas a encontrar algo que tiene un tamaño menor a que si no fuiste nunca. Entonces, hablaste también de síntomas. Cuando una mujer consulta por síntomas es porque está sangrando, es porque tiene dolor, es porque tiene ciclos anormales, es porque sangra después de una relación sexual. Si yo tengo eso, yo tengo un tumor de cierto tamaño ya. Entonces, claro, tener ojo con esas cosas, pero que lo que quisiéramos es que la mujer se diagnostique sin síntomas. Porque algo pequeño, que no duele, que no molesta, que es microscópico, no tiene por qué darte síntomas. Ok. Y ahí es que lo queremos encontrar. Si encontramos tumores en etapa 1, esa mujer se cura en un 95% y más. Pero si es una etapa 3, como es la mayoría de nuestros diagnósticos, el 45% va a vivir a 5 años. Estamos con... ¿Y qué vida? ¿Y qué vida? No, va a estar viva es bien, porque hay un grupo que se va a curar, pero hay un grupo que no se va a curar. Porque en la medida que tenga un tumor más grande, la posibilidad de que no se pueda controlar, pues es mayor. Una pregunta, doctora. ¿La tasa de mortalidad del cáncer del cuello uterino está, como quien dice, manejada y es una tasa de mortalidad bajita, al igual que el cáncer de seno, que si se detiene a tiempo se puede evitar? Todos los tumores tienen el mismo comportamiento. Como te digo, tumores iniciales, etapa 1 hasta 2, se van a curar. 100% se van a curar, o casi el 100%, ¿no? Pero en la medida que yo tengo tumores más grandes, la probabilidad de no curación o de no controlar la enfermedad y que esa mujer se tenga que someter a tratamientos por mucho tiempo es mayor. ¿Es hereditario también, al igual que otros cáncer? No, el cáncer del cuello de útero no es hereditario. ¿Cuándo llega donde usted, doctora? ¿Por dónde han pasado antes? La paciente llega donde mí en la siguiente situación. El cáncer del cuello de útero, en las etapas iniciales, es quirúrgico. Tumores pequeños, muy pequeños, menores de 4 centímetros y con ciertas características. En la medida que el tumor avanza de tamaño, que es una etapa que nosotros llamamos 2A, a partir de ahí la mujer ya no es quirúrgica. Entonces, el tratamiento para ese tumor en ese estadio es radio con quimioterapia combinada. Y ahí entro yo. Yo soy parte de ese equipo oncológico que entra a hacer un tratamiento multidisciplinario, en mi caso la radioterapia. Es la radioterapia quien cura a estas mujeres, por así decirlo, combinado con quimioterapia. Bien. ¿Y las edades, doctora? Mira, la edad varía. Nosotros tenemos mujeres de todas las edades. Yo tengo mujeres de 20 y tantos años en la consulta con cáncer de cuello de útero. Es el asunto de llegarnos a creer que la edad te inmuniza. Para nada. Recordar que la relación... O más bien que la juventud te inmuniza. La relación del cáncer de cervix con el HPV. Exacto. De acuerdo. Entonces, es una relación estrecha e íntima. Tan íntima como el tabaco y el cáncer de pulmón o más. Entonces, yo tengo que tener un virus de alto riesgo positivo, casi siempre como condicionante para la producción de un cáncer de cuello de útero. Pero es eso. Toda mujer que esté sexualmente activa debería tener una primera visita al ginecólogo. De una lesión precancerosa a una invasión pasan años, hoy la años, 10 años. Entonces, en el momento... O sea, que encima es lento. Es lento. Es lento. Recuerda esas famosas neoplasias intrepitiales que muchas mujeres han tenido. Es común, súper común que tú vayas a tu ginecóloga y te diga, hay una pequeña lesión ahí, no sé qué, te tengo que hacer una crioterapia, te tengo esto. Pero de ahí a que eso sea un cáncer invasor, es un proceso larguísimo y no necesariamente va a llegar ahí. Doctora, una pregunta que nos hace una oyente. Dice, yo entendía que porque no estaba sexualmente activa, no tenía que hacerme un papá Nicolau. Eso es cierto. Tiene que hacerse un papá Nicolau una mujer anual. Incluso mujeres viudas, incluso mujeres que no estén sexualmente activas e incluso mujeres que han tenido estereotomía. Excepto que tu oncólogo, tu ginecólogo, que te hizo la estereotomía, te certifique mediante una biopsia que esa estereotomía era una lesión benigna y que él te dé la licencia de no hacerte papá Nicolau anuales, sino más espaciados. Pero no es decisión de la mujer el no hacerse un papá Nicolau. Pero además es que no hay una relación entre papá Nicolau y actividad sexual. No, porque yo puedo tener una lesión. No tiene nada que ver con la otra. Porque las monjas se tienen que hacer papá Nicolau. Así es. Precisamente eso. Yo recuerdo que hace un tiempo hablamos de eso. El cáncer del cuello uterino tiene que ver con una persona que sea necesariamente sexualmente activa. Por ejemplo, ¿una monja le puede dar un cáncer en el cuello del hútero? No entremos a cuestionar a las monjas. No, no, pero no es las monjas. Pero recuerdo porque... Estamos poniendo a las monjas porque se supone que no tengan actividad sexual. Porque se supone que son vírgenes. Exacto. Si partimos de esa premisa, pues lo que sí podemos saber es que serían excepcionales los casos de monjas o de vírgenes que te presentan un cáncer del cuello uterino. Sería excepcional por la relación tan estrecha que te digo que hay con el HPV. Ah, por el tema del HPV. Sí, exacto. Pero podría porque no todos tienen HPV positivo. No todos, aunque tú le hagas la prueba del DNA test del virus. Entonces sí podría tener. Entonces las monjas sí deben tener un chequeo ginecológico. Y olvidémonos del cáncer del cuello de útero. Las monjas serían más propensas a hacerte cáncer de endometrio. De endometrio. De endometrio. De acuerdo. Ok. Entonces sí, las monjitas tienen que tener un chequeo. Nuevamente pregunta, doctora. Una mujer que esté operada del útero debe igual hacerse el papá Nicolau. Debe visitar a su binecólogo. Sé que respondimos, pero vamos a responderlo nuevamente. Porque escucha lo que pasa. Te hacen una histerectomía en un centro X, en el interior o en cualquier centro. Esa histerectomía reporta una lesión premaligna o incluso a veces lesiones malignas. Pero la paciente no se da por enterada. Entre que no fue a buscar la biopsia, porque fue algo benigno, fue un mioma. Entre que no fue a buscar la biopsia o entre un malentendimiento en lo que dice el médico y que el paciente entiende, para no culpar a nadie, ¿verdad? Pasan 10 años y esa mujer empieza a sangrar. La revisa un ginecólogo y tiene un cáncer de lo que sería la cúpula vaginal. Si usted no tiene útero, no tiene ninguna razón para sangrar. Ah, pero yo tengo en este momento tres pacientes en tratamiento con residiva en cúpula vaginal de un cáncer de útero operado previamente, que la paciente no se enteró, que en la biopsia no se reportó, lo que sea. Y eso se ve si se estuviese dando un seguimiento permanente. Si usted se hubiera visto ese cambio ahí en algo que debe ser liso, como la piel misma, cualquier irregularidad, se toma una biopsia y se da cuenta que hay una falla, ¿no? De manera más precoz. Le interrumpo un momento, doctora. Buenas. Hello. Hello. Buenas tardes. Hola. Hola. Lo estoy escuchando por el celular. ¿Me están hablando con la doctora todavía? Sí. Sí. Ah, ok. Mira, una pregunta. Yo fui a chequearme al ginecólogo hace poco. Y supuestamente aquí están haciéndolos apanícolados cada tres años, pero ahora ya me dijo que es cada cinco años. Que supuestamente después de los 35 años es cierto que baja la probabilidad de, o sea, supuestamente mientras tú eres más joven, ahí es que tú tienes más riesgo de poderlo contraer. Después de los 35 años baja esa probabilidad. Ok. Cuando tú te enteras de personas que tienen cáncer, son ya cuando tienen 40 y pico, 50 y pico, 60. Entonces como que no tienes relación. Una pregunta. Cuando tú dices aquí, a qué tú te respondes. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Ok. Gracias, querida. Muy amable. Ok. Un momentito, doctora. Tomó nota de esa llamada. Hello. Buenas. El Papa Nicolau está indicado en mujeres vírgenes. Ok, gracias. Se está indicado en mujeres vírgenes. En las mujeres que estamos poniendo de ejemplo. Pero bueno, le damos respuesta. La primera es una chica que está llamando a Estados Unidos. Eso es interesante. La guía americana para la época de hacerse el Papa Nicolau es sobre los 21 años. Si yo tengo dos Papa Nicolau normales, se puede espaciar cada tres años. Ellos pueden hacer eso, Zoyla. Porque te dije, son ellos, son los americanos, los que no tienen cáncer de cuidado de útero ya, porque hay vacunas de HPV, porque hay PAP regular, y ellos tienen una baja mortalidad. Yo no puedo, ni tú tampoco puedes decir en el aire que el Papa Nicolau es cada tres años. Porque nosotros lo que tenemos es una realidad de mujer que no se hace Papa Nicolau. Y si yo te digo cada tres años, ¿cuándo va a ir esa mujer? Nunca. Entonces, eso es válido para los países desarrollados. O una mujer que se sigue aquí con un buen ginecólogo, que ya es adherente, que se hace un Papa Nicolau con detección de HPV, que está negativo, que tiene todos sus controles anuales negativos, que esa mujer ya tiene sobre 35 años, y que nunca ha presentado un PAP anormal, puede que ese ginecólogo le diga, ven en tres años. Pero no es la realidad. De acuerdo, pero no es la realidad. Porque interpretamos como queremos. Y nosotros no aplica. No aplica. Y la otra pregunta era que si las vírgenes... Y el tema de que una mujer virgen podría tener una lesión de otro tipo en su vagina y no enterarse. Y enterarse tarde. Entonces, sí, debe visitar su ginecólogo, porque la visita al ginecólogo no solo comprende el Papa Nicolau, sino que comprende la valoración de toda la esfera ginecológica. Esa mujer debe hacerse una sonografía pélvica. Esa mujer debe revisarse sus mamas. Si no está en edad de sonografía, de mamografía, sí tener un examen clínico de sus mamas. Entonces, sí, tiene que ir al ginecólogo. Toda mujer mayor de 21 años, con o sin relaciones sexuales, debe tener su visita. Porque recuérdate que los niños van al pediatra. Luego entra un área gris, que los adolescentes casi no son de nadie. Y después, entra una etapa, como tú decías, que yo soy joven, no me duele nada, yo no voy a ningún lado. Viene una etapa que ya yo no vivo con papá y mamá, que posiblemente sí me sienta algo, pero igual no voy. Entonces, sí, la mujer mayor de 21 años debe visitar su ginecólogo. Usted no puede ser más clara. Sea o no activa sexualmente. Tráela más. Bastante clara. Usted debe volver con más frecuencia, doctora. Tráela con mayor frecuencia. Otra pregunta, doctora. Ay, perdón, una ultimita. ¿Qué tan importante es que las mujeres conozcan sus genitales? Eso las ayuda a prevenir si hay algo extraño. O sea, porque muchas de las mujeres, no sé si las que van a su consulta, nunca miramos para allá abajo, como uno le dice. Tú nunca sabes, o sea, tú sabes que tú tienes una vagina, que tú vas al baño, tú haces pipí, tienes relaciones, pero nadie nunca se... Como dice el dominicano, se curcutea. ¡Qué belleza! Esa es verdad. ¿Cuántas mujeres cogen un espejo y dicen, Dike, déjame ver cómo es? Son muy pocas. Te voy a contestar ampliado. Pero acuérdate que yo trabajo con cáncer y trabajo con cáncer de todo, de los pies a la cabeza. Hay que tocarse y hay que conocerse. Pasa con el hombre con el cáncer de testículo, que se dice que es el cáncer de la novia, porque es la novia que generalmente, tocando al chico, le dice, pero tú tienes una bola ahí extra. Entonces, es un cáncer de testículo. Entonces, hay que tocarse. La mujer se toca a las mamas y sabe que tiene que hacerlo. Claro. Entonces, yo debo saber que si algo extraño hay en mí, soy quien primero se tiene que dar cuenta. Claro. Porque cuando sea doloroso o sangre, es una cosa que ya es catastrófica. Y si tú te das cuenta de que tienes una espinilla, es porque tú te observas la cara. Y si yo veo algo raro, yo tengo que consultar. Simple. Tan sencillo como eso. Gracias, doctora. Nos vamos un momentito a publicidad. Venimos con el doctor Vicente Vargas. El tema de esta tarde puede levantar ronchas. El tema de esta tarde, yo sé que va a levantar ronchas. Se lo planteo antes de que nos vayamos a publicidad. ¿Se debe perdonar la infidelidad?